Como un acto de populismo consideró el candidato del PRD a la gubernatura Fernando Garza las declaraciones patrimoniales que se realizan durante la campaña por algunos candidatos. En el momento en que yo gane la elección voy a dar a conocer mis bienes. En este momento soy candidato y no tengo nada que esconder, pero a mí se me hace que es populista porque todos sabemos cómo se mueven las cosas. De visita en la zona comercial de la colonia Constitución en Zapopan, el PRDista se dijo listo para debatir con sus adversarios en la contienda electoral. Si la ciudadanía cree que dos debates no son suficientes, yo estoy dispuesto a debatir cuantas veces sea necesario. ¡Gracias!